En toda mi puna jujeña, en toda mi puna desolada A las palmitas el coro dice Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos, dos siglos resistiendo Cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Chayé, somos hijos de la pacha Llevando la cultura pura a la conciencia Ya confí, pachamama, ya confí, pachamama Todos unidos compañeros Por lo que falta realizar Esta asignatura pendiente que tenemos No solo en Argentina, sino en Latinoamérica Con nuestros pueblos originarios Cinco siglos de miseria al interior ¿Por qué tanta codicia, tanto odia al pueblo o no? Vuelve que al medio de la tierra tiene sangre El algodón va desviando el agua virgen y reseca la razón Va desviando el agua virgen y reseca la razón Un millón de litros de cianuro El Hachal Juan, no nos olvidemos de eso compañeros Para aquel que busca la paz Para aquel que busca la unión Para aquel que está pensando en recuperar lo suyo Tierra, fuego, aire, agua, pachamama El elemento del que avance la batalla Y conquista el sentimiento Del amor ante la angustia Por ya no tener hogar Batallando va contento y solo queda unidad En el cuerpo de sus ojos Que hace tiempo marco el fuego Cinco siglos resistiendo Cinco siglos de coraje Manteniendo siempre la esencia Cinco siglos resistiendo Cinco siglos de coraje